ah vale perfecto vamos a empezar por aquí y ya se que eres Ovidio vale muy buenas chicos muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Miguel y vamos a comenzar por primera vez si bien ya lo probamos el día de ayer con los panitas vamos a iniciar el día de hoy que ha listo protocol desde el principio para que tengan una buena experiencia y vean como va el juego así que vamos a darle nueva experiencia y vamos a jugarlo como ya les dije en seguridad mínima porque pues realmente no queremos perder la historia ya después en otro momento jugaremos en la versión más completa y más difícil para que bueno suframos un poco pero por ahora no queremos el modo historia así que vamos a darle por ahí un buen uso vale y así empezamos la historia del día de hoy disfruten un poquito porque cinemática es como 20-30 minutos de cinemática vale la cajita este pared porfa sube el link desde que ya estamos en vivo porfa al disco bueno ya lo pongo desde acá clips random black soltale esta partida la vio bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol clips random black dice piola saul sugs dice ya me voy a comer luego regreso estoy llegando ya te hago un trabajo no ahorita no voy a checar nada de déjamelo ahí ya luego lo luego lo reviso clips random black dice ok clips random black dice piola venga colega que pasa de aquí para allá de calisto a europa porque tanta seguridad es una prisión lunar max se toma la seguridad muy en serio y que pasa con los ataques como explicas eso los de la vía exterior llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector tenemos una luz amarilla en la bodega no será nada bueno habrá que comprobarlo no deberías preocuparte tanto sabes vivirás mal tiempo los sensores de vapor y estribor dan error ve a comprobarlos ya voy ya voy ah bueno ya está lo que vamos pues venga te mueves o qué esto ya lo vimos la vez pasada ¿no? tomamos el informe este es para leerlo obviamente pero no lo voy a leer ya lo le hicimos la vez pasada donde probamos que habla sobre él que es un viajero etcétera aquí si hay que meternos porque hay que robar unos cuantos créditos por aquí había créditos pero no no lo acuerdo ya no abre la puerta aquí está aquí está el baño hay que cagar rico o sea tiene luz de citas no mames ah por cierto somos vampiros no nos vemos en el reflejo maldita sea Max hay que cuidar bien estas cosas vamos a avanzar ahí revisa la carga será mejor que merezca la pena vale debería comprobar el resto de la nave el primer sustito no pasa nada es normal todo bien por aquí oye por cierto Fadet se me olvidó activar el si lo logro activar espérame el 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 sensor de depresión a ver si lo logro conectar se me ha olvidado si lo activo dame un segundo a ver es con lenchita venga el medidor de presión presión de para los pulsos ah mira creo que era ahí está ahí está ahora hay que buscar tomar la captura de esto a ver imagen como era navegador o captura ventana cardíaco venga vamos a goldenchita venga perfecto obviamente esto lo voy a poner acá para que no se vea ahí y esto vamos a cortar pulsómetro cardio ahí está ahora si vengase está chido el pulsómetro eso porque dice ocultar que me va a ocultar es saltar está mal puesto eso no hay vale esto ya lo pasamos yo que sé ¿veis algo? todo bien no se nos acaba el tiempo se dirigen hacia el puente déjame entrar lo que haga falta bloquea la cerda nada qué te hace no no alentá descubres la capacidad de la cara aguantá voy para allá alentá brindale suspenas jaycox sube aquí la gravedad del satélite nos atrae nos está arrastrando corre muchacho por tu vida venga, hasta aquí todo bien el juego, la verdad sí, claro a tomar por culo con todo y avión papá lo logramos bien muerto está mi compa ya Max, 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 aguanta, amigo, ya voy Jacob, Jacob ¿por qué no escuchas nunca? Jacob venga señal de vida detectada Siguiendo búsqueda Seguridad de Ferro Negro ¿eres el piloto? Sousux dice Black, me escribes lo que dice la foto del chavalo abajo de patrocinador oficial solo necesitaremos una venga vamos a sacarte de aquí este patrocinador oficial del Calisto Protocol señor no es la primera nave que pierdo nos abordó sueltame es ella el es esos motores camionero agua tu trabajo y yo haré el mío señal Vale, pues se los llevaron. Y así empieza nuestro viaje. ¿Qué cojones estás mirando? Silencio. Ya es tarde para esta mierda. Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532-521. Y te dirigirás a mí como Capitán Ferdinand. ¡No! Soy solo un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. ¡Fue ella! Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Si antes lo digo... Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Kowal. Y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre está escalofríos. Última parada. Reclusos, os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Kalisto, el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubieses sacado de ese amasigo de hierros? ¿Por qué no yo? Para cualquiera que esté ahí fuera. Tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. No. Así que sea lo que sea a lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¿Cuánto te ya anda muerto? Debo. Agárrala. Vamos. Está en paro en la prisión de Ferrono. Una prisión de los correccionales de la CJU. Vayan de iniciar a procesamiento de nuevos reclusos. No. ¡Eh! ¡Para! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puedes! Recluso 532 Barra 521 Soy la doctora Caitlin Muller y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema. No sabemos si sobrevivirá. Usted separe el dispositivo. ¿El dispositivo? ¡Es el dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que es doctora! ¡Para! ¡Para! Y pienso realizar mi cometido al pie de la luna. Procure no moverse. Solo empeorará las cosas. ¡Córteme! ¡Ah! 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 ¡Qué muerto! ¡Inyector! Y así comenzamos. la intro es muy larga chicos la verdad que la intro es muy muy larga y si vienes con miedo es peor tantito porque no sabes que tengo hey comienza saul suks dice la caje con la foto no querías con fondo verdad obviamente no 5-3-2-5-2-1 a la cajita saul suks dice se me olvidó xd vale ya lo checamo para acá si no me recuerdo no compro xd 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 jajajaja a ver vamos a chicarlo ah pero le pusiste fondo puñeta ah pues está bien vamos a probarla a ver vamos a guardar la imagen dame un segundo vamos a ver saul suks dice le puse sonrojado como anime xd Ahí está bien, ahí está. Venga, vamos a seguir jugando. Está bien, está bien, está bien. Dice, jajajaj, me veo lindo. Sí, güey. No. Saul Suks dice, eres su angelito de black, ¿verdad? Que sí, jajaja. Está bien. Venga. Se ha cubrido otro. La madre, le apreté sin querer. O sea, tipo otra cosa que no era. O sea, tipo otra cosa que no era. Saul Suks dice, si puedo canjear los sonidos, jajaj. ¿Qué cojones ha sido eso? Eso debería bastar. Eso debería bastar. O sea, tipo otra cosa. ¿Qué cojones ha sido eso? No. 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 No, siempre lo tengo así normal Igual y es por el juego Debe ser igual por el juego Buenas Norman Hasta ahorita me parece espectacular No me ha dado miedo Me ha parecido interesante Me ha parecido un recién ébil Pero visto de otra forma Pero falta ver También lo he jugado a nivel alto Tengo entendido que el nivel alto Es un coñazo Nivel alto tengo entendido Que con dos golpes te mata Además no sé por ejemplo Si hay más monstruos El nivel más alto Entonces todo eso también Pero ahorita está normal Black todavía piensa que es de miedo Pues según yo es de miedo Es de supervivencia Pero de miedo no Más de nada es de supervivencia Me lo llevaron a ese cabrón ¡Chay con! ¡Chay con! ¡Chay con! ¡Chay con! Ok, esto. A esta no la encontré la vez pasada. Que raro. ¿Cómo que no tiene música? No se escucha. Yo si lo oigo. No se escucha. Es que no tiene música como tal. Pero no se escucha los golpes del mono ni nada. Ni donde jadea. Yo lo acabo de checar y se oía bien. ¿Para qué te refieres? Norman Cannon. Dice. Si se escucha pero los sonidos sí. Ovidex. Dice. Si se escucha. Revísalo Norman porque si se escucha bien. Revísalo Norman porque si se escucha bien. No estás oyendo mal tú. No. Porque yo si lo escucho bien. Igual ya lo probé en el celular y se escuchaba bastante fuerte. Dice. Ja. No. No. Espere de a través de la duración y nos vemos en esta parte. No hay cinco oregulantes. No hay 100 horas de contacto. No hay 100 horas. No hay 100 horas. No hay 100 horas de contacto. Suficiente. Mierda, tío. Un colega mío. Lo conocía de toda la vida. Me había convertido en eso. ¡Me ha atacado! ¿Estás herido? No. No, pero he tenido que matarlo. Matar a esa cosa. ¿Qué cojones pasa? Pero ya te había avisado que estaban medio locos. Elías, he encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay un depósito de arma impasada a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. ¡Hielos! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos inventados! ¡Uso de fuerza legal autorizado! Zona asegurada. Rumbo a sector médico. Un poquito hijo de puta, ¿no? No, no he llegado. Si volvió a empezar. Volvió a empezar porque... Ahí está el patrocinador. Quería empezar el juego con el patrón. Dado actividad. Vale. Quería que el patrocinador saliera en la pantalla o en el primer video. Y en los próximos. El que está ahí en la pantalla, el muchacho, ese que está ahí es el patrocinador. El que pagó la mitad de los juegos que están viendo. Que no me vean. Mierda, ya me vio. Val y verga. Ah, val y verga. Uy, me salvé por los pelos. Me salvé por los pelos. No, 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 no. ¿En serio? Pensad que era parte. Qué buen engaño. No, 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 no. Yo lo que no sé es que más allá del otro lado donde vine. Aquí necesitamos un fusible. ¿Quién quiere fusible? No se puede para allá. El robot se fue para el otro lado, tengo entendido. Si no me acuerdo. Vale, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. ¡Ay, mierda! ¿Pero qué coño ha sido eso? Bueno, el fusible. ¿Con cuál era? Ahí está. Dice. XD, ¿cuál foto, Norman? ¿Con cuál era que se cambiaba, chicos? No me acuerdo con cuáles que le dabas para ver datos en los gráficos. ¿Con cuál era? Ah, bueno, luego lo leemos. Norman Cannon. Dice. La del señor Cuesta hay. Saul Sux. Dice. Con la letra E de esta. Pobre puta, ven. Toma. Saúl Sux. Dice. No mames Norman XD, no digas mamadas, ahora sí me hiciste reír, jajaja. Vale, es que la bronca es que no sé por dónde es, o no, realmente. Ahora sí que ya me he perdido, ¿no? Me gustó. Está bastante amplio. Vale. ¿Será que es que puedes ir por varias rutas? Dice. En los Game Awards anunciaron el remanade from the Ashish 3. ¿Será que es que puedes ir a varios lugares? ¿Es que ya no? No. Me quedó ahí el... Norman Cannon. Dice. El bicho ese. Ese que te digo Black es de terror también. Ah, sí, remanade from the Ashish, sí. Pero nunca lo he jugado. El bicho ese. Versor de energía Nada, vamos a eso Me llevo mi Usible Loot por 35 Listo Créditos Créditos Madre asqueroso Puerco ¿Dónde cayó el otro? O sea, no lo maté por... Burro ¿Y el otro cuerpo? No lo maté por aquí Vámonos Se me irritan bastante los ojos Como de momento estoy un poco nervioso Más que nervioso me ponen tenso Así es como me gustan los juegos de terror Tensión más que... Más que terror O hay escenas de terror Pues de vez en cuando Pero... Más de acción Un poquito... No, un poquito y mitad Trabajar el nervio De vez en cuando Saúl Sux Dice XD no mames eres muy exagerado Te vuelo la cabeza para tu cambio hijo de puta Ajá Ajá Ah, por aquí Venga Saúl Sux Dice Y no tiene mapa de dónde ir XD No, y eso es lo mejor hueón Porque como no tiene mapa Me gusta explorar Yo soy mucho de explorar Aquí la cosa se está complicando ¿Dónde estás? He cruzado la enfermería Estoy buscando el depósito de armas Vale Te estás acercando No pares Mal, y ahora Ay, no seas pendejo Ven acá, puto ¿Por qué corres, perra? ¿Por qué corres, perra? Perra asquerosa Ven acá Perra miedosa Perra miedosa Saúl Sux Dice Pinzeatsu se fue la miedosa Uh Me vienen los choques Jacob, ¿has encontrado algo? Ep, una porra Un depósito Todo lo que quedaba Es esta Porra Una porra eléctrica Sí Aunque esas cosas pegan bien Y nos va a hacer falta Una Oye, ya casi ha llegado A la torre de vigilancia He echado un vistazo de reojo Estaba vacía Todo bien Nos vemos en el otro lado Sí Nos vemos Te oigo, puerco Pero no Chuparla ¿Qué dijiste? No a este pendejo Me lo chingo Pues no, puto No Norman Cannon Dice Lo dejaste estampado Exi Algo así Dice Dale, dale, dale No pierdas el tiro ¿Dónde está? Venga ¿Quién sigue? Saúl Sux Dice Es como Atsu sale Cuando menos se espere Ahí tengo otro En la garra En la madre Eso me imagino Hijo de puta Saúl Sux Dice Ovidio no se dedica a eso Ah, volví a salir por el otro lado Hay nuevos sonidos Por si quieren checarlos ¿Dónde estás? Puto de mierda Voy por ti Dice Un juego Ay, pendejo de mierda Toma, puto Toma, puto A comer mierda Ahora Ovidio Tú también Falta, falta Son, hijo de puta Quiero ver a los blackmail Yuki lo juro Dice Sí, pero Muere, pero Muere Toma, te quito la Tierra, hijo de puta Toma Toma Estabas bien escondido ¿Verdad, cabrón? ¿Qué dijiste? Este pendejo me lo chingo Pues no, puto No Saúl Sux Dice Un juego de zombies Que dice black Que da un chingo De miedo Ja, ja, ja Pues En el trailer Daba mucho miedo Ahora que no lo de acá Es otra cosa Dice Es el Calisto No sé qué Es el Calisto Protogor Vale, volví por donde vine A ser ato, creo Está convirtiendo Ese puto Dice Es ese Normal 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 Dice Cuidado, te agarra la mano peluda La mano peluda Saul Sux Dice Es una foto de nueva carta Que metió Hensin Impact Una foto de nueva carta Que metió No, ese es el patrocinador Que es el que está ahí En el canal Que se llama Ovidex Saluden los chicos Y denles las gracias Gracias a él Tienen Calisto Protocol Y van a tener Nefrospeed Unbound Los dos En sus versiones Más 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 actuales Así que den gracias No vayas a subir mucho No, no, no Ya sé Ya sé Vale Mando al pelotón nueve Señor No queda nadie Del pelotón nueve Mantened la posición No podemos No podemos Hemos perdido contención No hay que activar Todas las unidades tácticas Juego a discreción Repito Juego a discreción A sus órdenes Pero Señor Entonces No Es una orden Ah Ya sabía ello Saul Dice Ovidex Gracias por el apoyo Como agradecimiento El Black Te puede ayudar Con conejos En el amor Y crees que fui yo ¿Puedes decírmelo? Eres diferente Eres especial Dice Consejos en el amor ¿Por qué te quiere vivo El Al-Qaeda? ¡No! ¡Hala mierda! Sigue de puto Poniéndote pendejo ¿Dónde está ahí? Estoy listo Me lo he cargado Ah mira Todos los que han muerto Todos los reclusos Pues no han muerto Tantos Todos los logró Vale Por aquí Entra Ahí estoy yo Mira No es por aquí Continúo Ok Supongo es la primera parte ¿No? Se cuela Es la segunda parte Joder De su puta madre Te van a jalar las patas Decisiones duras Como su nuevo alcaide No haré lo que sea necesario Por ustedes Por esta institución histórica Por toda la humanidad Ya Pensé que me iba a distraer Yo dije Donde me quiera distraer Hijo de puta En seguridad ¿Pero qué coño? Ah es un robot Pensé que era uno grandote Yo dije No lo despellejaran Al pobrecito Pensé que era una mesa Ay pendejo Míralo Estoy entrando Y ya vienes a chingarme La madre Hijo de puta Coño Norman Cannon Dice Pobres presos Quien los visita En Júpiter Puta madre En el infierno Los va a visitar Porque yo no Saúl Sux Dice Los marcianos llegaron a bailar chachán Obidex Dice Casi te caíste A un corte Casi te caíste Salud Salud ¿Qué? Ah salud Llena Vale Ah me metí Puta madre Debería haber agarrado el dinero No Pero esto no será útil Saúl Sux Dice Black ya está acostumbrado Que le den por sorpresa Eso me dará tiempo Para meterme en el sistema ¿Cómo? Algo así Obidex Dice ¿Qué hace Don Omar A hija Jajaj Danza Kuduro Pro Utecal Ah vale Esta es la reforja No Este es zombie ¿Cuál es la reforja? Esta ¿No? Norman Cannon Dice No te encariñes Con ese tipo Después tengo el presentimiento Que se vuelve zombie Eh Se ve venir Aquí nadie sale vivo Hasta que no salga Hasta que no termine el juego Eso lo tengo ya bien aprendido Ahorita nos guía Porque obviamente Pues está de nuestro lado Lo que tú quieras Los servicios de impresión De la TJ Le desean Un húmedo día Vale Vamos a parar Reforjados Vale Saul Sux Dice Es igual con Norman No le agarres cariño A XD Lo malo es que está en la UMS En máxima seguridad Va a ser una puta locura Entrar ahí ¿Te molesta el núcleo? Si Desde que me lo pusieron Te puedes sacudir un poco los sesos Tranquilo Te acostumbrarás Está claro que conoces bien este sitio Si He tenido tiempo de sobra Bueno Al tema la UMS ¿Vamos para allá dando un pasadito? Ojalá se pudiese Pero no va a ser tan fácil hermano Norman Cannon Dice Te voy a jalar de las patas Favid No me dejes colgado Yo te cuido A no ser que conozcas a otro piloto No Me temo que no Yo te abro la puerta Claro Yo me voy a que me chupen los zombies Y tú te haces pendejo ¿no? Jala esta Norman Ja 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 Esta es la que quiero Comprado Dice Espera Cliciones Idioma gráfico A ver si así se ve bien mejor Norman Cannon Un segundo Dice Una lupa no hay nada XD Ah Espérame tantito chicos Se está moviendo toda esta madre Black está muy nerviosa XD No No es nerviosa Ah puta madre Se va a estar muy bien nerviosa No quiero que Esta mierda Ahí está Para que pueda leer Mejora esta habilidad No Yo quiero esta Seguramente Esta la voy a terminar Usando más de lo que creo Una aleación de velocidad aumentada Una Carcasa de aleación liviana Que mejora la velocidad de giro Al reducir el rozamiento aeronómico En relación del combo Cuerpo a cuerpo Esta me gusta Venga Excelente elección Llegó el lechero Presión finalizada Obidex Dice Está muy realista El juego LOL Disponible Oscillación para controles De lo que a un ataque Más pesado Que es metal No Dice Romperá el brazo del azor Si está Bloquea Un ataque Oficial Con responsabilidad No entiendo Se va a apuntar Rápidamente A la cabeza Al terminar Un combo Dice Black y las balas De la pistola No sé Ah pero no tengo dinero No tengo dinero Esto es mejora de estabilidad Dice Ah pero puedo vender Si, si tengo una pistola Alta izquierda Dice Ah vale ¿Qué podemos vender? Un versor de energía Vidas Nada Saul Dice Norman al rato jugamos un duelo del hensin Comentario lleno ¿Pero qué son estos? Munición de cañón de mano Ah vale Norman cannon Dice Vale Dice Sistema de apuntado estratégico Dice Adelar un combo Corpo Corpo busca el indicador De disparo rápido Sobre el enemigo Se oprime Mantén El botón derecho Del mouse Luego oprime rápidamente El botón izquierdo El mouse Para fijar Y formar automática Al enemigo Y dispara el arma Para aceptar un impacto adicional Oh vale El arma es acá Nada A la mierda Esa madre está Mamadísimo No Ay mierda Sound sucks Dice Black tu ritmo cardíaco Sigue a 97 No es normal Carita Riendose Estás bien Ovidex Dice Son las cariñosas Jiji Parece que los está infectando Convirtiéndolos en esas cosas Ah perro No me dejó sacarlo Activaré el ascensor de delante Sigue las señales Para llegar a la zona médica Estaré en contacto El arma creo que la debía haber guardado Para uno más cabrón Pero bueno No pasa nada Es la primera vez que la probamos Así que Ah vale Esto da cosas Venga Exploto No vayan a salir Bichos De ahí la verdad Me da que pensar Bueno Que vayan a salir Bichos por ahí Ya me salió uno De una caja Venga Avancemos Ay Dios Iba a buscar Y él dice que iba a buscar Paró Avanceos